Cuba Información Hoy vamos a conocer Interbrigadas, que es una organización de solidaridad ubicada en Berlín, en Alemania, especializada de alguna manera su trabajo se centra en la organización de brigadas internacionalistas a diferentes países de América Latina, sobre todo, o hasta el momento en Venezuela, Bolivia y otros lugares Vamos a conversar con David Huende Hola David, bienvenido Gracias, un gusto conocerle aquí Bueno, David Huende, por cierto, ha estado hace poquito tiempo en Cuba Esta organización Interbrigadas también tiene la intención de en un futuro organizar algún tipo de actividad de solidaridad internacionalista en Cuba y concretamente en la provincia de Pinar del Río, ¿no? Eso es correcto, sí Nosotros, algunos de los compañeros estuvieron en Viñales en el pueblo de Viñales y ahí conocimos el proyecto de Ventana al Valle que nos gustó mucho, nos impresionó mucho porque creo que es un trabajo valioso que se puede hacer ahora en Cuba porque como hay mucho turismo y vienen muchos jóvenes a veces quizás se crea una idea extraña en la juventud cubana de lo que pasa afuera que se piensa que toda la juventud de Europa tiene dinero que todo es una vida light y en realidad pasan muchas luchas la cuestión de los refugiados, las crisis económicas en Europa y lo que pasa en el resto del mundo Entonces, haciendo un trabajo cultural que reenfuerza como la cultura cubana misma las tradiciones cubanas, los cantotores nos parece algo muy importante que hay que hacer en Cuba para que no sea solamente que no se valorice lo que venga de afuera nada más sino que se da valor a las propias costumbres y culturas y también para conocer a gente que viene porque eso también es muy importante que cuando vienen a Cuba que no solo ven que exista el reggaetón porque eso está ahí también sino que existe una variedad muy inmensa de la expresión cultural de los cubanos porque hay que decir que Ventana al Valle es un proyecto sociocomunitario ubicado en Viñales en el occidente del país que trata de recuperar o trata de mantener y fortalecer las tradiciones culturales la cultura cubana, la cubanía por eso es tan importante entroncar solidaridad con recuperación de la cultura Sí, tal cual Bueno, conversamos sobre la actividad de Interbrigadas esta organización alemana solidaria habéis hecho brigadas desde el año 2006 si no me equivoco sobre todo a Venezuela y Bolivia Sí, sobre todo a Venezuela y Bolivia comenzamos como un grupo de jóvenes en la lucha escolar y estudiantil y conociéndonos aquí escuchamos del tema de Venezuela de la revolución bolivariana queríamos saber lo que está pasando ahí vimos la película La revolución no será televisada cosa que también nos impresionó bastante y bueno, queríamos averiguar y fuimos la primera vez en el 2006 conocimos tantos activistas era una onda tremenda que pasó ahí algo muy distinto a lo que se puede vivir en Europa también, o en Alemania por lo menos entonces ahí decidimos tenemos que volver y tenemos que llevar más gente para que conozcan y queremos aportar queremos no solamente conocer los lugares conocer los activistas los medios de comunicación comunitarios todo lo nuevo que está surgiendo ahí en la revolución bolivariana sino también queremos aportar queremos hacer un trabajo que sirva a esa gente ahí y que sirva a nosotros un intercambio mutuo establecer eso fue como la idea principal y de ahí cada verano organizamos un grupo entre 5 a 20 personas o en algunas brigadas también más y fuimos a hacer un recorrido político reuniéndonos con organizaciones como los consejos comunales en los barrios o con organizaciones campesinas como la Ezequiel Zamora o otros conociendo canales comunitarios partidos políticos de izquierda y bueno, instituciones del Estado las misiones sociales todo lo que es parte de esa revolución y después de ese tour político nos fuimos a una comunidad específica con la cual establecimos un trabajo que hacer entonces los compañeros todo el brigadista toda la brigadista que quiere participar tiene que ofrecer un taller si son clases particulares o si son intercambio político historia del movimiento obrero en Europa o otras cuestiones entonces tiene que ofrecer algo y obviamente también nosotros recibimos mucho que los compañeros venezolanos nos explicaban el proceso de las fábricas ocupadas o de los consejos comunales o siempre siempre también estaban en campaña siempre hubo alguna elección y nos metimos ahí a apoyar entonces y en el caso de Bolivia también habéis tenido una actividad intensa sí, sí claro porque también a partir de ahí de 2006 llegó el poder de Ivo Moral 2005-2006 y escuchamos mucho de ese proceso después Venezuela también apoyó a Bolivia y fuimos digamos la primera vez en el 2009 haciendo una brigada ahí con unos jóvenes de Brasil de alguna gente de Alemania Estados Unidos Francia fue una brigada muy mezclada y ahí conocimos una comunidad de campesinos que querían conseguir una radio comunitaria porque es una zona montañosa de selva donde no se reciben mucho señal de radio entonces es una zona muy digamos apartada así de la información y ellos mismos querían montar una radio comunitaria para poder digamos informarse entre las distintas comunidades y convocar las reuniones también sindicales de los grupos campesinos y nos pareció muy bonito ese proyecto y entonces lo apoyamos conseguimos unos técnicos financiamos la técnica de lo que se necesitaba y conseguimos la radio con ellos la torre el estudio David tú me comentabas que es también muy importante el trabajo que luego hay que hacer en Alemania de informar de sensibilizar incluso bueno pues de traer a compañeros y compañeras de Venezuela de Bolivia quizá en el futuro de Cuba a conocer qué es lo que ocurre en Europa qué es lo que ocurre en el corazón digamos económico de Europa que es Alemania bueno cuéntanos un poco de este trabajo de sensibilización que hacéis cuando nosotros hicimos las brigadas a Venezuela y regresamos muchas veces digamos si uno hablaba con la gente común y le dijimos que bueno estuvimos en Venezuela ah eso no es el país con ese dictador ahí Hugo Chávez entonces no cómo puede ser eso que le preguntas a una persona común y corriente nombra me un dictador en el mundo y te lo dicen ah es Chávez y cómo puede ser un país donde hay cada año por lo menos una elección hay uno cuadro ahí entonces a partir de ese momento empezamos a organizar foros de información y como una contraofensiva a los medios que que te asiversan la realidad en estos países porque tienen intereses políticos eso es bastante obvio pasan tantas cosas en el mundo hay tantos dictadores en África en otros sitios régimenes que no sé solo para nombrar un régimen como Saudi Arabia que son los aliados principales de los países del oeste de Estados Unidos de la OTAN y entonces esa extraña situación hay que contestar y nosotros entonces organizamos como cada par de meses un foro de información hablando del tema de la revolución boliviana o del proceso político en Bolivia o del proceso de unificación de ALBA o de la CELAC todos esos procesos bonitos que se dieron ahí y también en las elecciones por ejemplo cuando se hablaba de fraude en Venezuela que pasó varias veces que es algo ridículo cuando hay observadores internacionales en el lugar y hasta que algunos compañeros periodistas de nosotros o nosotros mismos estuviéramos en el lugar y sobre todo ese trabajo nosotros informamos para que la población alemana tenga otra impresión de eso o pueda como organizado y recientemente un interesante foro de internacionalismo del siglo XXI en el que bueno pues este pequeño medio cuba información tuvo un pequeño papel enviamos un saludo para allá bueno muchas gracias por ello si organizamos una conferencia sobre el internacionalismo porque hay muchas organizaciones que trabajan digamos que son organizaciones de soledad que trabajan con distintos temas en Latinoamérica hay Cuba sí que trabaja con el tema de Cuba que apoyan la agricultura que apoyan proyectos específicos muy valiosos el trabajo y también otros que son solidarios con Venezuela hay otros que trabajan con el País Vasco entonces convocamos a todos esos grupos porque como lo tenemos en común es la perspectiva de izquierda revolucionaria pero a la vez también de que son todos países de español hablantes entonces es fácil también de intercambiarse entre ellos y tiene como una cierta trayectoria hubo brigadas a Nicaragua El Salvador brigadas a Cuba entonces nosotros queríamos de que se hable un poco del tema de la solidaridad porque en la solidaridad también pueden ocurrir muchos errores puede haber de que uno viene ahí y se crea porque es de un país rico de que cómo podrás dar consejos al objeto de solidaridad y eso no puede ser tiene que ser un intercambio mutuo y de todas esas cuestiones nosotros queríamos hablar de que de verdad la solidaridad funcione y no se y no se puede trancar porque ese peligro puede ocurrir y entonces hubo esos aspectos históricos en la conferencia donde se hablaba del tema de la solidaridad con El Salvador con Nicaragua la solidaridad de Cuba con el mundo que es también muy importante todo lo que se ha prestado de solidaridad en el llamado de ese mundo o como en países también como Angola o incluso tú me comentabas que en las brigadas de Bolivia compartíais con las brigadas médicas cubanas ¿no? sí, sí cuando llegamos nosotros conocimos también un grupo de solidaridad con Cuba bolivianos y ellos acompañaban a los médicos cubanos en ferias de salud se llamaba eso entonces como hay muchos pueblos ahí que no tienen ninguna que no están copiando donde nunca llega un médico ellos se trasladan con carros ahí organizados por el movimiento también y prestan una atención de medicina a estos pueblos David hablemos de los medios de comunicación en Alemania ¿qué visión dan sobre Cuba sobre Venezuela y sobre otros procesos digamos alternativos en América Latina? bueno la gran mayoría de los medios en ese tema tienen una opinión única que es que eso es algo que ya fracasó una vez de que no es democrático cuando es todo lo contrario y de que no funciona el experimento así tipo económico entonces siempre llevan ese discurso y ahora cuando también por el precio del petróleo en Venezuela hay muchas dificultades que es notorio que existen claro están sacando mucho y dan una interpretación como no es que uno tiene que tener su propia interpretación de las cosas es lo mismo que también de alguna manera hay que decir que lo que pasó en la Unión Soviética el fracaso de la Unión Soviética hubo muchos errores pero nosotros tenemos que tener nuestro propio análisis de eso la izquierda tiene que tener un propio análisis y no puede ser que adoptamos la opinión de los medios de comunicación que son todos digamos empresas donde es propiedad privada de alguna gente que claro tienen intereses particulares y lo mismo pasa si cuando hablan sobre los procesos latinoamericanos y eso que hay que hay que informar de forma veraz lo que pasa en esos procesos bueno pues hemos estado con David Wende o Bende como se dice en alemán al que le agradecemos la visita las explicaciones la información sobre esta organización interbrigada es ubicada en Berlín en Alemania en el corazón de Europa y bueno desearle y desearos a todo el colectivo mucha suerte en este camino y que el proyecto de hacer trabajo internacionalista solidario también en Cuba pues que vaya para adelante muchas gracias